Que rica canción, que rica Vente por acá corazón de mi corazón Gracias Gracias por estar aquí con nosotros Te invito a tomar asiento, punto asiento en el asiento Ay, gracias mi vida, gracias Que gusto, que gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente Ana Y que rico, que rico estás cantando Ay, muchas gracias No, la neta, la neta, siempre es grato y placentero tenerte aquí con nosotros Cuéntame Eh ¿Qué está haciendo Ana? Aparte del salón que ya cumple un año Y tantas cosas Y cuéntame, ¿qué está haciendo Ana Laura? Bueno, pues precisamente hoy, primero de diciembre Estamos cumpliendo un año De haber inaugurado el salón Y pues eso estamos haciendo He estado haciendo desde hace un año Cantando muy poquito, la verdad Pues muy mal Quizá por eso dices que ahora me escuchas cantar así Con sentimiento, porque como hace rato que no lo hace, ¿verdad? O sea, a veces lo extraño, pero pues también Tengo que dedicarme al negocio Hay que comer, ¿verdad? Así es Eh, yo sé que esta carrera no es fácil Pero qué rico ¿Y qué viene para Ana Laura este 2015? Si tú pudieras pedir Que el 2014 se llevara algo ¿Qué sería? Que se lleve los kilos que me sobran Y si pudieras pedirle al 2015 que te traiga algo A lo mejor te los devuelve ¿Qué le pedirías al 2015 que te traiga? Un nuevo disco Un nuevo disco Ay, pues yo te puedo regalar uno que tengo por ahí Regálame uno, por favor No, no, no es cierto Pues qué bueno, pues hay que trabajar Y hay que Todas las grandes metas inician con un sueño Y si tu sueño es hacer un nuevo disco Pues ojalá y lo tengamos pronto ya en el horno Cocinándolo Para poder nosotros disfrutarlo Esperemos que sí Ya estamos trabajando en eso Ya estamos trabajando el maestro Norman y yo en el repertorio Porque pues tú sabes Hay que elegir bien los temas Y si bueno, ya lo hicimos En el disco pasado Pues este tiene que ser mejor Y superar Pues así es Eso tiene que ser O sea, ensayo y error El otro no fue un error Fue una cosa muy buena Pero yo creo que se pueden mejorar Y hacer cosas mucho más grandes Con el talento de ustedes dos Gracias